El ambiente está muy tenso aquí, incluso hasta llegó Larisa. A ver Larisa, ¿qué opinas de la bronca que hubo? Oye, yo la verdad llegué y vi el ambiente muy tenso, a ver regañando, como más enojado. ¿Quién es Eber? Dile a toda la gente. El productor de México, y está bien guapo. ¿El productor de plan B? Sí. Allá va. No, pero no me voy a pasar. Ahí van. Esos son los tres de la bronca, ya van a hablar con ellos. Ya los juntaron a los tres. Se me hace que si me acerco, me van a regañar. Vamos a ver qué pasa. Hay personas indisciplinadas, personas que están peleando y personas que están dando más problemas. De verdad, qué hueva, man. Es una situación infantil. Se me hace que sí está bueno el regaño. Sí está bueno el regaño ahí por parte de alguien de la producción. Ya no me quiero meter más o voy a salir regañado también. No me quiero meter por todo el regaño. Gracias por ver todo el regaño.